¡Hola! Hoy ha tocado hacer otro efecto de Killer Frost. Para terminar ya con esta saga, pues ha tocado hacer el efecto del cabello. Así que vamos con la pregunta de hoy. ¿Quieres hacer el efecto de cambio de cabello de Killer Frost? Realmente serviría para hacer efectos de transformaciones. ¿Qué necesitamos para hacer este efecto? Yo diría que lo más importante es tener el cabello ya pintado, porque así es un poco más fácil la transición. Por ejemplo, en mi caso, mi cabello natural es negro, y el cabello negro es difícil sacar la luz. Muy difícil. Entonces, por eso te recomiendo que o uses peluca, o hagas como yo, y te pintas con una de estas ceras, que es para pintarte el cabello de manera temporal. Según me dijeron, esto sale con agua. Y otra cosa muy importante es grabar con pantalla verde. ¿Es eso? O luego hacer rotoscopia, pero sería un poco más difícil hacer la parte del cabello. Yo te recomiendo que lo hagas con pantalla verde. Además, ahí luego le puedes poner el fondo que tú quieras. Bien, los efectos que vamos a estar usando aquí son más de color. Ya irán viendo de qué maneras usamos estos efectos. Y bueno, una vez que tengas la toma grabada ya con el pelo pintado, o con peluca, veamos cómo se hace esto. ¡Vamos a la after! Muy bien, chicos. Para comenzar, hay que quitarle el fondo a nuestro personaje. Pero vamos a duplicar primero aquí la capa con control D. Y vamos a quitarle visibilidad a la capa que está por debajo. Ahora, la capa que está por encima le vamos a agregar dos efectos. Aquí, en corrección de color, vamos a poner primero el que dice color selectivo. Seleccionamos aquí en las opciones el color verdes. Vamos a subir al 100% el cyan. A bajarle al 100% el magenta. Subirle el amarillo y subirle el negro. Duplicamos este efecto, básicamente para que nuestro croma sea un poco más chillón. Ahora minimizamos estas cosas. Y ahora sí, vamos a quitarle el fondo con el efecto aquí en clave, Key Light. Con este gotero seleccionamos el color más uniforme que tenga nuestro croma. En mi caso está por todas partes, aquí. Vamos a cambiar aquí el View a Screen Mate. Nos cambiará esto a estos tonos blancos y negros. Tenemos que lograr que la zona del croma esté completamente negra y la zona del personaje, pues obviamente que quede en blanco para que haya un buen contraste. Para eso abrimos aquí este toggle en Screen Mate. Y tenemos que modificar esto, Clip Black y Clip White. Si bajamos el Clip White, veremos que ese ruido va desapareciendo poco a poco. Pero si lo exageramos demasiado, entonces ya termina por comerse también al croma. Entonces volvemos a poner esto en 100. Y lo mismo a la inversa. El Black está en 0. Si lo vamos subiendo poco a poco, nos elimina el ruido, pero también si exageramos, termina comiéndose a nuestro personaje. Entonces, la idea es buscar aquí el equilibrio. Eliminar bien el fondo, pero también dejar a nuestro personaje vivo. En mi caso está así. El Clip Black está en 16 y el Clip White está en 75. Ahora, aquí podemos ver que en mi caso desaparece también un poco de mi polo, pues porque mi polo es verde. Por eso es muy importante que no usen ropa de color. Pero como en este caso solamente voy a usar el croma para modificar el cabello, pues esto no me afecta mucho. Ahora sí, una vez que tengamos el croma ya hecho, vamos aquí a View y vamos a ponerle ahora sí en Final Resolve. Lo que sigue ahora es hacerle dos máscaras a nuestro personaje. Uno seleccionando alrededor de todo el cabello y luego otro seleccionando solamente el contorno de nuestro rostro. Entonces vamos a comenzar aquí. Vamos aquí a la herramienta Pluma. Seleccionamos nuestra capa. Vamos al primer fotograma y hacemos la máscara respectiva. Ahí lo tenemos. Pero vamos aquí y presionamos la tecla M para que nos abra las opciones de máscara. Y le cambiamos el modo de sumar a Ninguno, para que no afecte a nuestra composición. ¿Esto para qué? Pues porque lo que queremos hacer primero es animar esta máscara para que siempre siga la posición del cabello. Entonces para eso venimos aquí otra vez. Máscara. Abrimos las opciones. Y donde dice Trazado de Máscara presionamos el relojito. Se nos crea un fotograma clave. Y entonces ahora vamos a ir avanzando poco a poco e ir acomodando nuestra máscara para que siempre siga al cabello. Listo. Entonces si ponemos aquí otra vez la opción en sumar, deberíamos tener aquí seleccionado solamente la parte del cabello. Y bueno, una parte del rostro también. Ok, ahora sí proseguimos a hacer la otra máscara, pero esta vez solamente siguiendo el contorno del rostro. Ok, me voy a detener aquí. Pues básicamente porque el efecto que vamos a aplicar solamente va a ser hasta este punto. Porque como el pelo ya está pintado, básicamente aquí es como que donde termina la transformación. Una vez que tengamos ya las máscaras animadas y todo el show, vamos a dejar esto así. La máscara 1 va a estar puesta en sumar y la máscara 2 en restar. Ahora presionamos la tecla F y nos va a salir el calador de máscara. Esto lo tenemos que regular de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, yo voy a subir un poco el calado de la máscara 2 para que sea un poco suavizado. Y también de la máscara 1 para que no sea tan cortado la transición aquí. Y aquí también podemos jugar con la expansión porque por ejemplo yo creo que puedo retraer un poco aquí la parte de la piel. Entonces voy a expandir un poco la máscara 2 hasta ahí, no tanto tampoco. Y bueno, ahora lo que toca hacer es un pequeño retoque a los colores de nuestro clip del cabello. Entonces para eso vamos aquí a los controles de efecto, damos clic derecho y buscamos corrección de color. Y buscamos uno que dice color de Lumetri. Aquí tenemos varias opciones, como por ejemplo corrección básica, creativo, curvas. Pero lo que nos interesa es esto, ruedas cromáticas. Y bueno, un poco también de la corrección básica, pero luego vemos eso. Básicamente lo que tenemos que hacer es que los tonos bajen su grado. Las sombras no vamos a tocarlas porque bueno, son las sombras, ¿no? Tienen que estar oscuras. Pero por ejemplo, los medios tonos los bajamos todo lo que se pueda y los resaltes igual, los bajamos hasta el máximo. Pero esto no basta porque todavía veo un gris aquí súper claro. Entonces vamos a cerrar aquí las ruedas cromáticas y vamos a corrección básica. Y simplemente aquí en la exposición le bajamos un poco más también. La idea es que el pelo quede más o menos al tono que tenga nuestro actor. En mi caso pues mi pelo es negro, lo estoy haciendo lo más oscuro posible. Pero si por ejemplo tienes el cabello un poco, no sé, marrón, puedes mover aquí los medios tonos hacia el lado que más te convenga. Esto ya va a ser un poco más relativo a cómo sea el color original de tu personaje. Como dije, en mi caso es negro, entonces por eso no voy a modificar nada más que las sombras y que quede así totalmente oscuro. Pero ahora tenemos un problema y es que solamente queremos este efecto para el cabello. Y aparte queremos que se vea también todo el personaje, todo. O sea, ahorita solamente estamos teniendo el cabello en la composición. Entonces lo que tenemos que hacer es darle doble clic aquí al efecto de color Lumetri. Al hacerlo, se nos abrirá aquí mismo en la línea de tiempo los efectos, el color Lumetri. Vamos hasta abajo y vemos aquí que ha aparecido una opción nueva. Opciones de composición. Le vamos a picar a este más. La cantidad de veces relativamente a la cantidad de máscaras que tengamos. Por ejemplo, yo tengo dos máscaras, entonces voy y aprieto una vez. Lo aprieto otra vez y tenemos dos. Y bueno, ya simplemente al momento de hacer esto, miren la magia que ocurrió. Ahora las máscaras solamente afectan a nuestro efecto. Y bueno, ya una vez que tengamos esto, también podemos ir corrigiendo de repente algunas partes que hicimos mal la animación de la máscara. Por ejemplo, yo aquí, ven, se ve un poco esta parte blanca, entonces voy a reducir un poco. El chiste con esto es simplemente lograr que el cabello de blanco llegue a estar totalmente negro. Y bueno, ya aquí podemos poner en nuestro fondo, si quieren, el original. En mi caso voy a poner el fondo original, pero también pueden poner un fondo X si de repente grabaron totalmente en croma. Ya lo dejaré así. Y bueno, como dije, aquí es cuestión de corregir de repente si hay algunas partes donde se vea un poco extraño el efecto. Ahora tenemos como que dos tomas, por así decirlo, gracias a este efecto de color de Lumetri. ¿Por qué? Porque si desactivamos este efecto, el cabello vuelve a estar normal. Y ya tenemos estas dos fases de nuestro personaje. A las cuales ahora simplemente tenemos que hacerle una animación para que haya una transición del cabello negro al cabello blanco. Y para eso vamos a usar otra máscara. Vamos a buscar el momento en el que el personaje ya debe estar con todo el cabello transformado, que en mi caso sería más o menos aquí. Y ahora hacemos una máscara de esta forma, con una curva aquí, rodeando la cabeza. Así. Vamos aquí a ponerle también en ninguno para que no nos afecte todavía. Y vamos a abrir aquí todas las opciones de las máscaras y activamos el trazado de máscara. Para que se nos genere aquí un fotograma. Ahora simplemente retrocedemos hasta donde debe comenzar la animación de la transformación. Y pues modificamos la máscara para que vaya para abajo. Bien. Voy a cambiar el color esto para que se note un poco más. Esta máscara color celeste es la animación que acabo de hacer. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestra máscara 3 en modo intersecada. Para que se cruce con las máscaras anteriores. Pero también hay que agregar esta máscara a nuestro efecto de color Lumetri. Entonces para eso volvemos a darle doble clic aquí al efecto. Y bajamos otra vez hasta las opciones de composición. Si abrimos esta pestaña vemos que ya tiene aquí máscara 1 y máscara 2. Compresionar otra vez en este más. Automáticamente se generará otra referencia. La cual se pone con la máscara 3. Y entonces aquí vemos que el efecto ya se ve afectado con la máscara. Pero la máscara está un poco muy dura ¿no? Para eso teniendo seleccionado nuestra capa de el cabello. Presionamos la tecla F y nos sale otra vez el calado de máscara. Y aquí en la máscara 3 vamos jugando con la opción del calado. Para que salga algo un poco más suave. Y entonces así conseguimos la transición del cabello negro al cabello blanco. Realmente es un efecto no tan complicado. O sea simple. Siempre y cuando grabes todo con las condiciones que te dije. Y bien, ya para terminar esto veamos todos los efectos mezclados en una sola escena. Acompáñenme. ¿Se imaginan tener una pequeña transformación cada vez que aprenden algo nuevo? Como una especie de level up. Esto es lo que siento cada vez que aprendo algo nuevo de Dios en la Biblia. Es genial. Por eso es muy importante siempre leer y nunca dejar de aprender. Y si es de Dios, pues mucho mejor. Hemos terminado. Ojalá, no mentira. Si no es, es. ¡Hemos terminado! Me gusta decir esa frase. Con esto, creo, no estoy seguro. Pero creo que con esto ya terminamos todos los efectos de Killer Frost. Claro, porque ya hicimos los ojos, hicimos el hielo, hicimos el humo. No sé qué más faltaría. Si les gustó y sobre todo si me han entendido, no duden en dejar su like y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Activen la campanita para que sepan también cuando suba yo un nuevo video. Hoy no habrá saludos, porque estoy grabando esto por adelantado y no tengo los comentarios del otro video. Pero nada, espero que puedan aplicar este efecto, o este conjunto de efectos, en sus videos temáticos de Killer Frost. Aunque también servirían para Frozono, Jack Frost, Iceman, no conozco ningún otro más. En fin, que les puede servir todo este conjunto de efectos para los poderes de hielo. Sin más que decir, nos estamos viendo en un próximo video chicos. Recuerden ser siempre creadores y creativos. Yo soy MadMaker, chao.